Y luego sacaron ahí que si yo me voy con otro partido que me expulsan, les contesté ahí a los del PRI, al Alvarito, para que le diga ahí al susodicho, que si me expulsan a mí, en Coahuila expulsamos al PRI, así, así, de plano, que no cusquen a León, que no estén jodiendo, que se pongan a trabajar cerca de la gente a la que han despreciado todo este tiempo, porque el gobernador ha despreciado a toda la gente humilde. Él nada más se la pasa ahí con los ricos, ahí comiendo, desayuna, caviar y champán todas las mañanas, como dice la de abeja reina, pero el cabrón es un abejorro. Al lato ha regresado otra vez el cabrón a donde está, pero bueno, al tiempo, mi amigo. Muchísimas gracias, con mucho cariño de parte de mi familia y muchas bendiciones. Primer comentario, cuando le dijo, ¿quieres conocerme? Yo si he sido el reportero le digo, a ver, sí, cabrón, quítese la ropa para conocerlo. Número dos, eso de que yo no soy Humberto, dice él, no, ni yo soy Rubén, yo no soy traidor como él, yo soy de una sola palabra y soy derecho. Número tres, el trato con la gente de él no es apropiado. Uno puede decirle, no estoy en contra de esto o lo otro, pero eso de pendejear a la gente está mal, este hombre está ya, ya mal.